La última fase de esta lección. En el diálogo del tiempo de recreo me he dado cuenta de que todavía quedan muchas palabras por aclarar. Espero que a lo largo del año las vaya aclarando, porque no todas se pueden aclarar en el primer día. Con ello estamos demostrando la importancia de las palabras. Yo creo que si al final del curso hemos logrado tener 25 o 30 palabras bien claras, hemos hecho un buen curso. Por otra parte, después de esta última parte de la lección, haremos el diálogo. Como habrá un moderador, yo suplico que cada uno se atenga a la moderación y que nadie hable sin tener el micro delante. Así se entera todo el mundo. Pero que no tenga miedo nadie a hablar, puesto que, como acabo de decir, el diálogo, el intercambio de palabras, aclara muchas situaciones, palabras e incluso expresiones o proposiciones que se hayan hecho durante la clase. Una cosa que quiero aclarar también, creo que la dije el primer día, y es el tema de la bibliografía. No doy bibliografía esencial, digamos general, para el curso, porque, me atrevo a decirlo, no existe. Con lo cual he dicho una cosa muy gorda, de verdad, que no exista bibliografía sobre el humanismo, que es el hombre que ha hecho en dos mil años. Hay bibliografía sobre los animales, sobre las plantas, sobre las estrellas, sobre el hombre no la hay. No, no es tan feo el pecado. No hay una bibliografía sobre la antropología o sobre el humanismo en el sentido actual del humanismo, completa no la hay. Por esto el humanismo se está haciendo en este momento en toda Europa a base de retazos, de recortes, de, este es el problema, de todo aquello que constituye actualmente el saber del hombre. Creo que he dicho de paso desde una mañana, que el saber del hombre no es todavía amontonable en un solo saber ni en una síntesis. Moren se vuelve loco para hacer pequeña síntesis de mucha categoría sobre el saber. Por tanto, una antropología o un estudio del humanismo completo no existe. A través de los capítulos que vendrán, cuando estudiamos diferentes autores del humanismo en crisis, creemos esos autores y su bibliografía es clara. Lo que se haré en cada capítulo es dar la bibliografía del capítulo, como lo estoy haciendo hoy. Edgar Morin, por ejemplo, he citado a Toynbee, que no sé, a aquellos que no lleguen a la pizarra. Edgar Morin sí es un hombre que vale la pena de aprenderlo bien, porque es el maestro, el país, del estudio sobre el humanismo sintético, o sea, de acarreo de materiales no acabados de digerir, pero por lo menos a disposición ya del lector, Edgar Morin. Después he citado a Toynbee, el último historiador de las culturas que hemos tenido en el mundo actualmente, como yo hace unos años, hablaba a los sábados, ustedes recordarán, por la BBC y hablaba, todo el mundo lo escuchaba, porque tenía una visión de las culturas que nadie ha logrado alcanzar. También de síntesis, el libro que he traído es el Caminaje de las ciudades, las ciudades en marcha, que se puede leer muy bien, aun cuando su obra fundamental es el estudio de la historia, la historia de Fispari, que duró en su edición, en el año 18-18 años, tiene 21 volúmenes. Un estudio de la historia. Pero él mismo se vio cuenta de que ello era intragable, entonces lo resumió en un solo volumen, que existe también en español, que existe un estudio de la historia, un volumen, resumido. Vale la pena leerlo porque es el sabio y monstruo de este saber de civilizaciones y culturas. Aquí, por tanto, la bibliografía para estas introducciones que estamos haciendo. He traído bien un ejemplo del caso de Levi's Trauss, a quien todo el mundo conoce, los filólogos, todo el mundo. Aquí, el libro europeo es el de Levi's Trauss y el tercer mundo, que nos pidió sobre él, sobre su opinión del nacimiento, del habla y de la constitución del hablar humano como antropológico y humanístico. Hoy le citaré ahora, de paso solamente, pero vale la pena leerlo a Levi's Trauss. Es, le conoce todo el mundo, hay que conocerlo. Lo que pasa es que Levi's Trauss es difícil de entender, no que según por su síntesis, sino por su traducción de la historia del hombre y del aparecer del hombre como construido sobre el lenguaje. No tanto sobre el constructor del lenguaje, cuanto como construido sobre el lenguaje. Y creo que este librito, que creo, carta sobre el humanismo de Martin Heidegger, al cual estudiaremos en una lección a Trevi, a Heidegger, que ha sido hasta ahora el maestro del humanismo europeo, que en estos momentos, como he dicho, se debate en la inmensa tarea de reunir, a través de computers, de computadoras, todo el saber almacenarlo, todo el saber de la humanidad, todo lo que es saber de la humanidad, y sacar una visión del hombre, y una tesis sobre el comportamiento del hombre, a través de lo que él hace y sabe. Esta es la bibliografía que aconsejo hoy. Vamos a terminar la lección en esta segunda parte. Si tienen el programa adelante, me gusta hacerlo a través del programa, y así es fácil retener lo que hemos dicho. Ante todo, el programa empieza hablando del orgullo del saber. Andrés, El saber es orgulloso cuando es saber de cosas, y no es saber de saber. Orgulloso siempre es una palabra mala, incluso para los griegos. Los griegos llaman al orgullo hubris, desafío a los dioses. El orgullo siempre es un desafío, y es un desafío, no tanto porque desafía al de arriba, desde abajo, porque es un desafío desde la ignorancia. Lo que resulta desafiante al grande, del pequeño, es la pequeñez. Está claro. Por tanto, lo que le molesta al de arriba, del de abajo, no es el de abajo, es la pequeñez del de abajo. Por tanto, el orgullo del saber, solamente es posible cuando el saber, es un saber disperso. El hombre se envalentona, desafía a los dioses, cuando sabe tanto, que cree saberlo todo. En cambio, no desafía, cuando el hombre sabe tanto, que se da cuenta de que lo que hay que saber, es más que lo que sabe, y por tanto lo sabe. Entonces, no es solo. ser un astro, un buen poder amistad, decía, que es, antiguo el zote, y humilde el sable. ¿Qué quiero decir? Si llegamos a saber tanto, que creemos saberlo todo, no sabemos saber. Y al no saber saber, nos hacemos orgullosos. Porque el saber de todo saber, es saber que no se sabe nada, decía Sócrates, que hoy es el maestro. Segundo, la omnipotencia de la técnica. ¿Qué significa omnipotencia de la técnica? Que la técnica es omnipotente. Sí, la técnica es omnipotente. Lo puede todo, incluso, matar al que la hizo. Como ustedes ven, es irónico. El hombre, desde, desde su nacimiento, pero pongamos dos ejemplos, desde la enciclopedia francés, en 1751, y desde, finales del siglo pasado, 1880, se ha creído, que lo sabe todo, racionalismo. O sea, que la razón, puede abarcar todo ser, y eso todavía, no sufrimos, sino padecemos. Porque el hombre, ha llegado a creer, tanto, que la razón, lo puede saber todo, que saca la consecuencia. Entonces, lo que no puedo saber, es que no es nada. Yo no puedo saber todo, lo que no puedo saber, no es nada. Y el hombre, tan claramente, como los niños de 15 años. Yo no creo en tal cosa. ¿Por qué? Porque no la sabe, porque no la ha estudiado, no la sabe. Es curiosa, ¿verdad? La reacción. Entonces, estaba diciendo, que la técnica, se hace omnipotente, tan omnipotente, que puede más, que es un creador, que es el hombre, cuando esta técnica, es desorbitada, está fuera del hombre, y no dentro del hombre, o se mueve fuera del hombre, y no dentro del hombre. Así pues, el hombre ha creído, que lo puede saber todo, racionalismo, y que por tanto, lo que él no sabe, no es nada, porque él lo puede saber todo. Y segundo, desde el siglo pasado, lo puede todo, no lo puede saber, sino lo puede todo, y que lo que no puede, es que no es nada. ¿Verdad? De aquí a la negación, digamos, del Dios, al cual tendríamos que estudiar. Dios es precisamente, bueno, este es otro tema, Dios es precisamente, lo que el hombre no sabe, ¿verdad? Hay las letras que se han hecho, no es verdad. Dios no es lo que el hombre no sabe, y Dios no es lo que el hombre no puede, porque entonces, el hombre, cuanto menos puede, más creería en Dios, que la humildad primitiva, o el hombre primitivo actual, es así. Eso. Sí, tenemos aquí Dios, Dios para decir, lo que el hombre no puede, ya puede. Entonces, en este círculo, lo que pasa es que hay una discusión, ¿no? El hombre es lo que no es Dios, o Dios es lo que no es el hombre. Si esto tiende a crecer, o sea, si el ángulo se abre del hombre, entonces, el hombre, cuanto más es, menos es Dios. Y al revés, si hacemos el abanico a favor de Dios, entonces, cuanto más Dios es, menos es el hombre. Por tanto, en un mundo, donde Dios lo fuera todo, no hay lugar para el hombre. En un mundo donde el hombre lo fuera todo, no hay lugar para Dios. Esta visión es racionalista, pero lo curioso es que mucha gente la tiene todavía. Lo que pasa es que aquí hay que aclarar la idea de hombre, de esta estamos hablando, y la idea de Dios, de la cual no hemos de hablar, como no sea de paso. El racionalismo francés, mundial después, y el tecnicismo europeo, mundial después, ha llevado al hombre a dos errores, que le han hecho desgraciado, evidentemente, creer que lo sabe todo, y que lo que no sabe, es que no es nada, y que lo puede todo, y que lo que no puede, es que no es nada. Así tienen pues la síntesis, de un humanismo deshumanizado, o marginal, del cual volveremos a hablar tantas veces, y que aquí ya se entrevé. En este caso, cuando el orgullo es de saber, o cuando el saber es orgulloso, y cuando la técnica es todopoderosa, entonces sucede que lo humano se disuelve. El saber y la técnica se hacen inhumanas, se comen al hombre. Es para pensar, ya está dicho desde otros ángulos, ya he dicho mil veces que lo importante no es lo que yo digo, sino las esquirlas que saltan cuando se tiran desde aquí pedradas, ¿no? Son ustedes, son los alumnos los que han de pensar siempre. El maestro ofrece puntos de referencia, pedradas si se quieren, pero lo demás es de cada uno. Lo digo por lo del humanismo que se disuelve. Está dicho ya, cuando el hombre cree saber tanto, que cree saberlo todo, es que no sabe que no sabe. Y cuando el hombre cree poder tanto, que cree poderlo todo, es que no puede lo que de verdad puede. Y entonces lo humano, que es el ser del hombre, se disuelve. Tenemos el caso de hoy. El humanismo actual, se debate en gravísimos problemas, que son el racionalismo precisamente, y el tecnicismo. De hecho, el mundo, esto ya muy superficialmente, está dividido en dos partes. Digamos, el marxismo y el capitalismo, que son dos formas de humanismo que prometieron y no dan. Están pediculadas. Son disolución de lo humano. Lo humano actual se disuelve igualmente por el capitalismo que por el marxismo. Igualmente. Sencillamente porque son dos formas de saber y de hacer, de técnica, que han sido orgullosas y poderosas. Y se ha creído y se ha dicho que el hombre, cuanto más sepa y cuanto más pueda, más hombre es. Y es verdad, con una convicción, de que lo que sepa y pueda, lo sepa y pueda dentro de él y no fuera de él. Es verdad. El hombre debe saber y poder cada vez más. Para esto estamos. Hay que conquistar la tierra con todas sus posibilidades. Pero el hombre no sabe y puede en la medida en que sabe y puede yéndose de sí mismo, sino viniendo a sí mismo. Así lo humano se disuelve. Con lo cual he dicho una cosa importante. Y es que el saber actual y la técnica actual, si no las manejamos bien, tienden a ser inhumanas, anti-humanas. Son lo contrario de lo que explicamos aquí. El humanismo. El humanismo, por tanto, no pasa por el saber y el tener actuales en cuanto son orgullosos y engreídos. No pasa. Pasa por el saber y el tener. Evidentemente que pasa. Pero por este tipo de saber endiosado no pasa. Ese no puede prometer nada más que mentiras. La ciencia cerrada, la cultura y el hombre genérico de Morin. Este es el libro que he dicho. Edgar Morin, al hacer este primer libro y usar los almacenes de materiales de todos los ángulos del saber que tiene a disposición, se dio cuenta de que por primera vez este libro es un intento de vencer una situación muy curiosa y es el hombre insular que llama él. El hombre isla. El hombre hasta ahora, hasta ahora, fijarse cuando digo hasta ahora de qué cantidad de cosas manejamos orgullosamente hasta ahora. A partir de ahora parece que será de otra forma. El hombre hasta ahora ha sido una isla. Y es verdad. Incluso en la filosofía y en la teología el hombre es el rey de la creación. Está toda la creación ahí y el rey. La isla. El saber. Los animales no saben nada no sirven para nada. El hombre es el único que sabe a la isla. El saber suyo, el saber del hombre en un momento dado ha sido racionalismo. La razón lo es todo. El hombre isla por la razón. Ahora se dice que la técnica lo es todo. El hombre isla por la técnica. Se ha dicho que el hombre europeo lo es todo. El hombre isla en Europa. Se ha dicho que el hombre occidental lo es todo. Hombre isla occidental. Y así sucesivamente. El hombre por su saber y por su hacer ha tendido a aislarse. Yo he corregido un poco esta mañana cuando he dicho por ejemplo que el hombre es hermano de toda la creación. Si decimos nosotros ya somos una isla. Entre nosotros está Confucio o no. Está Adán o no. Está el mono anterior al hombre o no. Si no está somos islas. Si somos hermanos de toda la creación no somos islas. ¿Verdad? El hombre se considera erradicado o aislado. Él dice como una alfombra flotante. Una alfombra fersa ahí en las nubes. Este es el hombre. Y se mira desde arriba las montañas y la tierra y la historia pasada. Estos tontos de Neandertal los subnormales cromañones los rusos imbéciles y así sucesivamente. Sin darse cuenta de que el tronco es común el hombre siempre que apedrea siempre apedrea su tejado. Siempre. Cuando yo digo en el nacer de la evolución hace cuatro trillones de años he tirado una piedra sobre mi tejado. Yo estaba. Bueno, si no estaba es para ti. Fíjate lo que se armaría si tú no vienes de la evolución de la creación. ¿De dónde vienes? Sería mucho peor evidentemente. Y así sucesivamente. Si estamos diciendo pues que nuestros hijos y nos aislamos de ellos somos islas. Bueno, entonces Moren ha dicho el hombre hasta ahora ha sido insular y espero que quede claro y se lo leen ustedes verán. Incluso en su saber porque el hombre ha construido hasta hoy un saber insular. Por ejemplo ha hecho como hacemos nosotros la historia del hombre ya que la conocemos desde el padre Luis de Cuba la historia del hombre y cómo la ha hecho sobre el hombre la isla. O es que en la historia del hombre no entran las montañas y los ríos y los glaciares no entran. Y se empezó hace unos años y entran los glaciares y la preparación de la avenida del hombre dos millones de años antes cuando se empezó a fraguar la tierra y sus primeros magmas y volcanes. ¿También? Entonces el hombre que se estudia a sí mismo estudiándose solo a sí mismo no se conocerá jamás porque el hombre no es una isla. Por tanto la historia del hombre y la ciencia del hombre y la antropología y la filosofía del hombre no se puede construir solo con el hombre. Sino que adentrar todo. Por esto están otra vez reactivando los saberes ciertos saberes de la edad media por ejemplo la astrología la astronomía es evidente que para cualquiera de nosotros no es indiferente que en primer lugar que seamos hijos de tal padre y tal madre porque con otra madre ya no seríamos el que somos. Esto de entrada. Pero es que además siendo hijos de tal padre y tal madre no es indiferente que en el tercer mes del embarazo de mi madre hubiera unos fríos terribles para mí no es indiferente ha quedado dentro de mí esto. Tampoco es indiferente cuando yo tenía tres años hubiera una guerra que asolaba España y se oían los estampidos me quedó dentro de mí. Tampoco es indiferente que cuando yo nací tuve que estar dos días sin poder tomar el pecho o mamar porque el último de mi madre estaba encerro no es indiferente esto. Yo no puedo hacer mi historia sobre mí. Yo soy un lugar de confluencia de millones de hilos que si quiero conocerme debo conocer de alguna manera. Por lo tanto la astrología las mareas el clima la geografía lo que vio tu madre por sus ojos cuando te llevaba en el seno todo esto está dentro de ti todo esto y lo que no vio o el cariño que no tuvo o la paz que le faltó también se acumuló dentro de ti. Con lo cual estamos diciendo que el hombre es contemporáneo de todo. De todo. Por eso no se puede hacer ya un conocimiento del hombre insular. Y propone Moreno en un capítulo muy bonito que el hombre por lo menos sea peninsular. Qué bien. Por lo menos que esté pegadito con unismo a Francia eso es mal pegar pero sí que esté pegado que esté pegado evidentemente que la península es para empezar resultará que somos continente claro está pero por lo menos que sea peninsular que tenga un lugar por donde le entren las influencias y el saber del hombre al empezar siendo peninsular con ello ya dice mucho Moreno porque está pensando bien el peligro es que sea insular si es peninsular aunque el ismo sea así de estrecho ya vale porque ya entran cosas por lo menos peninsular bueno así que estamos diciendo lo que es el hombre peninsular y el saber del hombre que digo que cada vez será más grande les leo un trocito muy bonito de página 227 de Moreno para que vean cómo piensa y cómo escribe de difícil parece alemán y no lo es lo que está muriendo en nuestros días y es una forma de empezar un capítulo verdad o sea que en vez de decir lo que está viviendo lo que está muriendo enterémonos nos estamos muriendo gracias a Dios gracias a Dios nos estamos muriendo sí es que morir no es más que una etapa de la aventura la más hermosa también la muerte entra en los humanismos actuales ya se están preguntando mucho qué pasa con la muerte Heidegger tenía una respuesta tajante tajante es tan importante la muerte que el hombre es para la muerte es un todo de decir tú viste siempre el hombre es un ser para la muerte es tan importante la muerte que el hombre está hecho para morir después de morir cuando usted es punto o coma ya va por cuenta de cada uno el hombre está para morir y luego la historia se para aquí porque ya más allá la historia no entra no es tan importante pues la muerte que el hombre es para morir lo que se está muriendo en nosotros no es la noción del hombre sino un concepto insular del hombre cercenado de la naturaleza incluso de la suya propia el hombre insular al cercenarse de la naturaleza se cercena de sí mismo si yo estoy sembrado en una naturaleza y me la cerceno me estoy cortando los pies por lo mismo entonces el hombre que corta algo que dice no a mí el chino no me interesa te estás cortando algo tuyo el chino es nuestro a mí la historia del paleolítico te estás cortando algo te estás cegando la hierba bajo los pies o como dice Morena al final el hombre actual es un hombre muy curioso ha aprendido a cerrar y está cerrando la rama en que está sentado por tonto claro esto lo hacen todos los principiantes lo hemos hecho todos que sienten el árbol corta esta rama y la corta y está sentado el hombre actual está haciendo esto cortando cercenando la rama en que está sentado sin darte cuenta matas un animal te estás matando algo tuyo claro estás quemando los bosques algo tuyo quemas evidentemente lo que debe morir es fíjense que Morena es un hombre que no es nada dedicado a la piedad lo que debe morir es la autoidolatría del hombre claro es que el hombre cercenado es autoidolatra como sabe que lo puede cortar todo menos a sí mismo es que se adora a sí mismo en cambio si respeta lo demás no, yo un bosque no lo puedo quemar porque no estoy quemando algo este hombre no se adora a sí mismo adora a todo el hombre insular es peligrosísimo porque al defenderse así como isla es capaz de quemar todo el envoltorio es que es tremendo estos humanismos hay que tener cuidado con ellos los falsos humanismos los marginales lo que debe morir es la autoidolatría del hombre que se admira se admira en la ramplona imagen de su propia racionalidad francés debía ser racionalidad esto es lo que nos mata sobre todo a los franceses desde siempre se muere el hombre porque se autoidolatra se adora a sí mismo las campanas se pone trágico las campanas doblan por una antropología limitada limitada al estudio de una delgada capa psicocultural que flota como una alfombra voladora por encima del universo natural este hombre es esta un hombre aislado flotando en el aire una antropología limitada al estudio de la delgada capa del hombre las campanas doblan por una antropología que no ha captado el sentido de la complejidad cuando el objeto de su estudio es el más complejo doblan por una antropología que se espantaba ante la menor posibilidad de contacto con la biología cuántas antropologías se han hecho no han dado cuenta de la biología eso que estoy diciendo se estudiaba al hombre no se estudió eso el momento en que fue concebido qué día nació bajo qué cielo nació qué paisajes vieron por primera vez sus ojos qué cosas comieron tenéis aquí en Madrid un monstruo de este saber que es Rolf Carvalho eso es fundamental Rolf Carvalho ha abierto los ojos de Europa sobre estas ideas justamente estas la biología del hombre cuando el hombre es puro guíos todavía en el engendro o en los primeros años de nacimiento porque es que un hombre español que vive en Argentina quiere morir en España ¿por qué? porque abrió los ojos en España se bebió todos los paisajes y no puede cerrarlos sin volverlos a hacer eso es todo no es indiferente haber nacido por tanto en la meseta o en el mar no es indiferente lo primero que viste aquello se graba ¿por qué al hombre español le gusta la paella que otros no digieren? porque la aprendió a comer de niño y la necesita los gustos se fijan en los primeros años y así los amores y así los paisajes por tanto no es indiferente que yo comiera mi paella a los dos años o a los diez años no es indiferente no es indiferente que lo que vieron mis ojos fuera una montaña o una piedra pelada no es indiferente por eso no podemos morir fuera del país y por eso nos morimos de miedo de poder morir desterrados los romanos lo sabían así es una trastada contra el César al destierro ¿qué? al destierro y además sabían más los mandaban a islas siempre que aquí no sé qué es desterro insular insular Ovidio fue a Tomis ahí en el Mar Negro y los generales romanos desterrados en Mallorca está lleno de huesos de romanos generales desterrados en Mallorca no importaban bien en la isla hoy sería quizá un buen destierro para que los tiempos era un mal destierro y morían los pobres cerrando sus ojos en una isla cuando había nacido en un continente inconsolable bueno pues Oscar Barrio nos ha llamado la atención de que la biología forma parte del ser mismo del hombre el ser quiero decir la moral la religión la filosofía la interpretación del mundo no es hombre no es decir eso forma parte de mi ser forma parte de mi ser significa que a través de estas vivencias que han tejido mi ser yo traduzco la vida yo tengo una visión del mundo una vez tancha aún a través de las cosas que confluyen en mi y yo me comporto incluso moralmente incluso religiosamente digamos yo llego a Dios a través de mis vivencias esto no es indiferente nada lo saben los padres educan niños pequeños no es indiferente nada todo queda almacenado todo forma parte del ser del hombre incluso a nivel biológico por esto dice el hecho es difícil de leer porque es densísimo este hombre que las campanas doblan por una antropología que se espantaba ante la menor posibilidad de contacto con la biología que ocupándose de objetos de menor complejidad se funda sobre principios de conocimiento más complejos las campanas doblan por una teoría cerrada fragmentaria y simplificadora del hombre comienza la era de la teoría abierta multidimensional y compleja una antropología fundamental debe rechazar toda definición que haga del hombre una entidad ya sea supra animal no es supra animal es animal el hombre supra animal es insular es co animal es animal el hombre por tanto dice hay que rechazar la antropología fundamental creo que lo estamos haciendo una definición del hombre como entidad que sea supra animal o ya sea estrictamente animal prehumana ignorándolo advenedicto después y debe observarlo como un ser vivo entre seres vivos al tiempo que supera la alternativa ontológica naturaleza la cultura ya ven ustedes como se puede hablar del hombre insular quizás debo hacer notar que Edgar Morin que pretende ser muy escueto muy pelado no logra serlo es poético como han visto es que Heidegger decía siempre que cuando el hombre se acerca al ser nace la poesía así que si algún día soltamos poesía o somos metafólicos yo procuro serlo es típico del humanismo la metáfora es definir una cosa con cualidades de otra metáfora metáfora indígena que cuando dices el silencio de la selva es verde es delante es una metáfora el silencio no es verde es la selva el silencio verde de la selva es una metáfora te acercas al ser porque el silencio de la selva es verde el del mar es azul el ruido del mar es azul pero el silencio es verde entonces la metáfora es definir una cosa por otra como todas las cosas son hermanas son manejables compulsables y alternables con lo cual la subalidad es una cosa pasa en la otra la metáfora es un deber del humanista y en este sentido hay que citar ahora a Levi Strauss toda la historia del hombre toda la historia del hombre está en la palabra la importancia del lenguaje y de la metáfora del lenguaje que estoy diciendo el hombre inventó la palabra como desde una isla que era él no todo el devenir de la historia de la biología de la zoología del animal y del hombre toda esta historia llevó a que el hombre tuviera datos suficientes como para empezar a decir una palabra primero anormal inestable muy convencional hasta que al final se hizo estable y fue inteligible por lo tanto el hombre no inventa la palabra como hombre el hombre inventa la palabra echando mano de todas las experiencias vividas antes que él por los animales las plantas y las cosas por lo tanto las palabras vienen llenas por su densidad de toda una experiencia pre-humana Levi Strauss aquí en la construcción a través del hombre primitivo actual y no actual del lenguaje está diciendo y viendo como el lenguaje es un producto digamos de la naturaleza no de la naturaleza humana de la naturaleza es la naturaleza la que habla por el hombre es la naturaleza por eso hay que saber hablar de los pinos y ponerlos ahí de pie delante con una evocación cualquiera el hombre debe saber evocar lo triste es que el lenguaje técnico por ejemplo hoy si no tenemos cuidado nos mata el lenguaje verdadero no evoca dice el hombre no debe decir debe re-exumar las cosas y al invocarlas evocarlas y ponerlas presentes eso es todo si yo hablo de pino lo voy a decir de tal manera que ustedes vean el pino aquí delante si no soy yo el ídolo y digo pino y dirán mira este señor que bien dice pino este habla muy mal este señor que no llama la atención al decir pino pero que le pone un pino delante este es sacriado este es sacriado y la verdad de antropología evidentemente no hemos de hablar con palabras sino que estamos intentando poner delante de nosotros por evocación el hombre que hemos sido que somos y sobre todo la inmensidad de lo que falta el hombre que debemos ser que en el círculo sería todo lo que no es el hombre todo tiene otra idea el hombre desenganchado y el hombre arremol que basta hacer una pregunta el hombre desenganchado es el hombre que está desenganchado que el tren de la evolución ya no pasa por él están desenganchados en la figura arbórea de Pilar por ejemplo todas las experiencias que hizo la evolución antes de llegar al final no es arbóreo el árbol esto es la evolución la presión de la línea de evolución va intentando caminos cuando está aquí por aquí y no pasa por aquí y no pasa por aquí y no pasa y no pasa sigue empujando y entra por aquí y no pasa no pasa sigue empujando entonces estos son elementos desenganchados de la evolución claro la evolución sin ellos no seguiría pero por ellos no pasa ¿verdad? así que el hombre desenganchado son aquellos elementos de la evolución que fueron dejados como morenas laterales aquí ya no pasa pasó por ellos cuando esta hoja estaba aquí dentro la evolución pasaba por ella una vez que intentó y no pasó ya no pasa el camino fue otro el hombre desenganchado es aquel que ya es marginal en la evolución en la consecución del hombre definitivo que de alguna forma queremos lograr y el hombre arremol ¿qué? puede ser entendido de dos formas el hombre arremol que es aquel que pasivamente se deja llevar esto es el mal sentido de la palabra remolque pero también puede ser bueno en el sentido de que todos vamos arremol que de la evolución que hacemos todos ¿ok? en el momento en que somos conscientes si este es el hombre en el siglo XX los cuatro mil millones que estamos si esto crece crece porque todos empujamos todos todos estamos enganchados en el que vamos a remolque si se quiere este remolque debe entenderse como activo por tanto vamos enganchados y al mismo tiempo empujamos para adelante conviene recordar que si se quiere dividir la humanidad en tres en estos momentos de crisis que son los que iremos estudiando a lo largo del año suele haber tres posturas radicales fundamentales en los momentos difíciles de la vida de uno de toda la humanidad y es primero aquellos que se espantan de la crisis deben pasar el tren sin maquinista y dicen este tren es estrella pero tú no caminas lo que estamos diciendo la mayoría esto se hunde esto es lo más elemental lo más animal que se puede hacer otros los segundos dicen este tren viaja se va hasta Madrid entonces como pueden se enganchan al tren van a remolque lo que pasa es que si el tren se estrella se matarán todos pero van a remolque y otros los humanistas deben ser este tren a toda velocidad va a Madrid pero el maquinista está muerto y se tiran a ver si agarran la máquina y se hacen con los mandos guiar la evolución la evolución camina tú la ves pasar te quedas lateral desenganchado tú te enganchas de mala manera vas enganchado pero a lo mejor te llevará donde lo quieres te haces con los mandos la evolución es tuya el futuro evidentemente es nuestro el futuro está aquí como dice modernamente somos nosotros así pues creo que te ha explicado lo que es el hombre desenganchado después el hombre que muere a manos de su propia obra está explicado al principio el hombre cuando se dedica a trabajar fuera de casa trabaja tanto que su trabajo le agobia tenemos ejemplos actualmente el hombre debe trabajar fuera de casa si quiere pero nunca olvidar su propia casa la técnica del hombre de hoy es mortífera es anti-humana porque el hombre que tiene una técnica poderosísima tiene menos calibre espiritual humano que sugerido el hombre es más técnico que humano o la técnica es más humana que el propio humano que la edifica y entonces está que el hombre hace una técnica mortal el hombre muere a manos de su propia obra no crea nadie que lo que interesa es hacer técnica o hacer cultura sino hacer cultura a nivel humano o poder o el hombre a nivel de la cultura y sobrefasarlo lo veremos con otra expresión de Morin más adelante y después Toynbee que también hemos citado ya nos da la gran lección de la muerte de las culturas y la pervivencia de lo humano Toynbee dice ya hemos terminado Toynbee dice que ha habido hasta hoy según su criterio 21 culturas en la humanidad una detrás de otra las culturas han ido muriendo y él ha estudiado larguísimamente cómo nace cómo crece cómo muere una cultura y sobre todo ha tenido un gran acierto y es que las culturas no mueren cuando mueren sino mucho antes y es importante porque para el análisis y la predicción de una cultura que está en decadencia se ha de conocer cuando se muere Toynbee dice las culturas la historia humana son un ser muy curioso y es que suelen recibir el flechazo la flecha de la muerte mucho antes de morirse se mueren cuando ya se morían hace rato llegan a un cenit a una altura determinada en aquel momento ya diremos ahora mismo por qué se resinca la flecha mortal la perdiz sigue volando tú piensas que no la has dado y al final cae el vertigo o sea que una cultura que hoy muere puede haber sido herida de muerte hace trescientos años y entonces ¿qué es lo que mata las culturas? si tú de la cultura cuando se debate entre la vida y la muerte y la agonía se muere se muere porque no respira claro que si no se muere porque no respira pero ¿y por qué dejó de respirar? ¿por qué se respira tan mal? ¿por qué? no es que tenía un problema un edema pulmonar tenía un problema entonces ¿cuál pasa con la cultura? ¿por qué se muere el imperio romano? hombre ¿por qué? porque los soldados están sublevados contra el emperador ¿por qué se subleva? ¿qué motivos tiene? así que procede y verás como la fecha que mató el imperio romano en 1476 ya se vencó en el flanco del imperio alrededor del nacimiento de Cristo o como decía Chibbel gracias al nacimiento de Cristo Cristo mató el imperio no es verdad de buena manera bueno volvamos a terminar este tema pues las culturas según Tony nacen viven sufren la herida de muerte y mueren ¿por qué? lo mismo le sucede a los humanos sencillamente por la crisis lo que hace que una cultura viva o muera o sobreviva es el ataque el desafío es una palabra que se ha hecho universal challenge el desafío es cuando una cultura digamos una persona que estamos en humanidad cuando una persona recibe un desafío por ejemplo de hambre por ejemplo si ustedes han leído el archipiélago Pula o el un día en la vida de Iván de Sovich se habrán dado cuenta del desafío que significa cuando esto es un desamparo total la vida no tiene sentido y se mueren te pregunto me quiero morir y muchos se mueren se mueren se quieren morir y se mueren Frankl ha estudiado estos temas toda su escuela en Viena la aposidad lo humano de Frankl está diciendo él fue un prisionero de guerra en campos de contentación te encuentras con un desafío tal que tú dices me quiero morir no tiene sentido nada y se mueren o dices sea lo que sea quiero vivir y si te decides por la vida si quieres vivir es que logras vivir situaciones mucho más difíciles que las que mataron a los que quisieron morir lo cual es decir que los que se murieron no llevaron a tope sus fuerzas que era claro ¿no? o sea el que quiere vivir se hace vivir en situaciones mucho más difíciles más atenasantes que las situaciones que decidieron a querer morirse al que se quiso morir con lo cual se está diciendo dice Toymy antes de lo que estoy contando que las civilizaciones como lo humano en momentos de la vida todos reciben desafíos si este desafío es menos fuerte que lo que tú puedes dar pueden pasar dos cosas que aun siendo menos fuerte tú lo respondas y te comerá el desafío o que tú eres más fuerte y quieres responder y entonces el desafío no solamente es vencido por ti sino que el desafío te ha hecho descubrir y sacar a ti unas vueltas que si del desafío lo habrías sacado estas ideas que hemos manejado aquí esta mañana de las 100 que haya dicho 90 no son verdaderas no lo verán de todo lo que hemos dicho aquí le hago favor porque entonces cuando es buena 90% que se pierde si la cosa es un poco mala bueno pues de las 100 cosas 99 de las que hemos dicho dentro de 100 años no serán verdaderas serán la risa de vuestros hijos si esto es así si lo humano si la cultura humana maneja un 90% de de falacia de de caducidad el 10% es lo que queda pues bien las culturas cuando se van dejan unos pozos que son este 10% si nosotros ya vivimos del 10% de Egipto del 10% de Grecia del 10% de Roma del 10% de India del 10% de 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 colombinos etc esas culturas están ya en nosotros es importante recordar amor en el 10% para los de colombinos 1400 en norteamérica yo yo para todo norteamérica y suramérica precolombina soy insular les dejo nada por debajo porque son humanos por Adán y Eva para entendernos si que les dejo pero por ejemplo los españoles nuestros padres del siglo XV eran islas para los de colombinos ¿ven ustedes? y ahora por primera vez he dicho ya no es que lo precolombino lo hemos de utilizar lo tenemos los japoneses también los chinos también los mesopotámicos y los egipcios todo eso nos deja el 10% cuidado ustedes ah el 10% de Egipto 10% de China 10% de nosotros entonces el 100% no es cuidado todo esto es una cultura cuya validez es del 100% de gran cultura y cada vez las culturas como cada vez prosperan va desechando el 90% también no es que sean orgullosos entonces esto veníamos a decirlo para darnos cuenta de lo que dice las culturas como las personas son desafiadas el desafío hace que o tú seres y entonces el desafío te comen por ejemplo los bárbaros se comieron el imperio romano se tenía el imperio romano atacó se defendió pero era débil y al final quiso rendirse ese ritmo y de alrededor del siglo V se van huyendo otras el espacio los bárbaros los bárbaros los bárbaros los bárbaros etcétera se hunde el imperio romano y se lo comen ya tendrá una cultura el desafío fue mayor de la capacidad de respuesta o de la voluntad de respuesta de los romanos se lo comieron esto pasa con los humanos si es al revés si viene si hay una cultura y viene un desafío de otra cultura u otra persona que se desafía porque dices yo le puedo y le quiero poner entonces le atacas resulta que si le vences la cultura que sobrevive no solamente es que ha vencido una enfermedad como creemos antes que vencer enfermedades es esto el primer favor no hay superado es que al superarla te has potenciado te has comido el cerebro el hombre siempre está lindo siempre cuando uno ve de una cultura o un ataque se le come el cerebro y le queda dentro el cerebro uno sale de un ataque siempre más rico y termina si estamos en el ataque más fenomenal que ha sufrido la historia humana los que sobrevivan serán los hombres más fenomenales de la historia humana se comieran el cerebro del ataque el ataque es mundial planetario por primera vez y por tanto el desafío es enorme estamos todos muy a disgusto en esta situación estamos muy mal nos encontramos muy mal los que se quieran morir se morirán los que quieran luchar si logran vencer el ataque que es monstruoso no solamente se quedarán vivos sino que además se comerán al atacante y se quedarán con las alforjas llenas para la generación futura para un humanismo que quizá esté emergiendo gracias a este ataque el desafío por tanto o la crisis siempre deben agradecerse si hay posibilidad o voluntad de respuesta si les parece podemos entrar en el diálogo porque la generación queda en el sentido ¿cuál cree usted que ha sido la flecha que ha atacado como que ha matado nuestra cultura? ¿y qué se podía pronosticar que quedará de nuestra cultura dentro de un muerto bajo de la vida? bueno yo creo que vamos estando en disposición de contestar de una forma satisfactoria satisfactoria no quiere decir objetiva no quiere decir que está nuestra ignorancia que una respuesta mala la puede satisfacer yo digo la tuya yo digo la nuestra satisfactoria en el momento actual ¿quién ha herido esta cultura? esto es claro es el individualismo que nace en la final y bueno de la técnica o sea la adoración del individuo vacío el individuo lleno no se adora el vacío el individualismo por tanto es lo que occidental la que se puede ha sido la flecha esto ha caeció a partir de la naturaleza diferente según Carrel pues a partir del renacimiento según otros la revolución francesa y al final ha sido la puntilla el tecnicismo utilitarista materialista de las diferentes ciencias de la filosofía esto es la muerte la flecha de muerte ahora ¿cuáles serían las líneas de si vencemos el desafío que le venceremos esto es claro no hay argumentos para demostrarlo es claro que es esto lo venceremos y si vencemos ¿cuáles serán las líneas? se intentan ya por primera vez futurologías se intentan y existen futurologías futurologías de la ciencia futurologías de la religión así se pueden leer es curioso es sintomático que ya se atrevan a hacerlo lleva a coge el siglo XIII toda la literatura en todos los autores de la ciencia busca el título futurología del siglo XV no hicieron ninguna futurología a los escolásticos ¿para qué? si eran felices en su casa no hay problema y además no tenían nada para hacer la futurología porque el hombre peninsular como era conocía su siglo la futurología es sintomática porque es de futurología o sea que yo tengo que ver con el futuro claro porque eres peninsular hombre ya tienes el mismo por ahí ¿qué interesa al futuro? y encima le puedes llegar al futuro por primera vez salen futurologías ¿y cuáles son las líneas? bueno si lees futurologías te das cuenta de que son muy titubeantes pero sin duda hay una que es típica y es la personalidad el descubrimiento y el logro de la persona eso lo debemos dedicarle todo un año después ¿cómo se hace? ya se va estudiando evidentemente el hombre ha pasado de ser individuo capaz de ser contentado animalmente con las pellotas y empieza empieza a ser persona siempre lo ha sido claro empieza a ser persona en ejercicio y personal en ejercicio significa tres cosas fundamentales que tienen tres potencias que le hacen de ismo con el mundo que son la inteligencia que es la capacidad de absorber que se llama aprender aprender es coger las cosas de fuera y meterlas de boca ¿no? relación con lo de fuera deja de ser persona segundo la voluntad que es la capacidad de armar capaz de sacar lo que yo soy y darlo a los otros otro ismo y la capacidad de recordar que puede ser futura y pasada o sea saber que tengo los antepasados y los hijos dentro de mí obviamente gente de voluntad adquieren ahora una visión que cuando el día vales se la conocían no sabían de la visión por este lado camina el fraguado la construcción de la personalidad y sin duda la personalización será lo que cuaje en la generación futura el futuro de la humanidad pero hasta ahora se conocía la persona y se construía y se construía insularmente cada cual la construimos de nuestra manera yo aquí quiero llamar la atención a ver cuantos de ustedes son autodidactas el self-made que está de moda hoy en lo que más quieren seguramente si uno es filósofo no es autodidacto lo sabe de la universidad si uno es humanista es de la universidad si uno es matemario es de la universidad pero al lado de la matemática no tienes un hobby que amas más que la matemática ¿quién te lo ha hecho? lo ha hecho tú lo ha hecho tú la humanidad está construida de autodidactas en aquello que más les gusta no debemos a nadie eso no se puede decir jamás pero digamos técnicamente no debemos a nadie lo que deben nosotros es insularismo la insularidad por primera vez esto se está venciendo de tal manera que el hombre no se hace a sí mismo como se hacía por ejemplo nuestra universidad la de Madrid era una universidad autónoma vivía por su cuenta la de Barcelona la de París y cada cual sabía su humanismo y luego venía a Europa y Europa era Europa América era otra cosa Rusia era otra cosa no es Europa China era otra cosa y así es decir el saber de los humanos en el 13 era lo que era en el 20 es lo que es quien sabe lo que será esto se ha contido definitivamente la personalización la tarea de hacer su persona se logra no individualmente que es imposible ni siquiera urbanísticamente en su ciudad ni siquiera continentalmente en Europa sino planetariamente y ya nos preguntamos y quizá y quizá galáxicamente ¿cómo será esto? pues entonces resulta que la persona que yo soy a través de inteligencia de voluntad y memoria ya no se hará porque mis padres mis maestros mi universidad mi ciudad mi continente me eduquen estas tres ramas o pilares de la personalidad sino porque yo las enriqueceré a través de toda la información de todo el mundo que fue que es y que como que podremos ver será por tanto será persona aquel que detenga que detenga mejor en su cerebro todas las coordinadas de todos los saberes de toda la humanidad en todos los lugares y en todos los tiempos en geografía y africanmente y en historia african casi hoy todos nos llamamos personas y que sabemos una cosita que hemos aprendido en una casa en una ciudad en una universidad los pequeños contactos insulares que somos un insular micro insulares que somos o sea está viniendo un mundo gracias al desafío que estamos padeciendo en el cual el hombre no será individuo sino persona lo explicaremos otro día y esta personalidad se construirá a fuerzas de datos que por primera vez en la historia de la humanidad están disponibles para estarán disponibles para todo el mundo sin fronteras sin distancias lo que pasa en Israel nos interesa a nosotros si en Madrid matan un general Mallorca está temblando porque estamos somos contemporáneos todos será esto por primera vez porque cuando piensen ustedes las guerras medievales cuando que era San Fernando hacía una guerrita por aquí ahí me primero a Mallorca estaba tranquilísimo ni le llegaba al cabo de tres meses sabía que San Fernando se había comido un par de muertos de un hombre entraba más esto hace hace 700 años desde hoy por primera vez pues seguramente asistimos a una cimiento de un hombre digamos planetario bueno esta es la respuesta que me ha dado la pregunta es que saber ya no es un par más de musulamia esto es que pasamos que saben mucho como aquellos que decían en castilla porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no no sabe nada esto es saber este es saber salvarse significa sobrevivir o sea tener una interpretación del mundo sabiendo que estamos aquí de paso que todo está de paso en construcción de una cosa que no es de paso este es saber pero antes ya hay que traducir al saber constructivamente el que va por la vida sabiendo mucho pero no sabiendo para que sabe no sabe pero de verdad el que sabe mucho es aquel que sepa poco o mucho sabe para que sabe saber del saber que hemos dicho ya que el saber mismo es aquí una palabra cobra otro valor en un mundo humanizado no se trata de estar informado es que el saber se distinguiera muy rápidamente hay máquinas que saben más de nosotros y pregúntales que sonrían pero ahora no saben más o sea el saber por el saber el saber frío el fichar el almacenar fichas tú lo haces en las computadoras titulamente ahora el traducirlas el dar de sentido va a ser el hombre ese es el ser el humanista debe guiar la evolución no cree que la evolución tiene elementos suficientes como para guiarla cuando en cuanto a justamente utilizando la piel en la misma tesis de tombi de que el hombre no actúa reacciona la pregunta no la entiendo se me ha ido algo que se dice si realmente la evolución no tiene elementos suficientes como para guiarla para guiarse ella misma uno de ellos la inteligencia es esta la pregunta si, si pero vamos si no se nos van los pátalos yo lo que realmente planteaba también o conlleva esa pregunta es de que el hombre prefica probablemente una idea o un ir cuando resulta que no le conoce y casi casi está continuamente reaccionando a algo que no conoce y es de que le va conduciendo exacto eso está muy bien la interacción el sí y el no la guerra es justamente esto pero es que además esto es tan vital que el hombre que quisiera avanzar en mi día recta no avanzaría posiblemente los proyectos de futuro que hacemos son proyectos de futuro lineales el hombre yo quisiera que el mañana fuera alineado y serías un desgraciado si sucediera lo que deseamos no hemos desgraciado curioso tampoco lo pensamos gracias a Dios sucede lo que no deseamos todo el mundo se evitaría todas las crisis si pudiera con no queríamos tantos sin crisis somos muertos eviteríamos en general no policíamos no queríamos siempre necesitamos el desgraciado por tanto el hombre debe aún sabiendo en primer lugar digo que lo ideal no lo puede proponer y además nadie ha dicho que sea hombre en segundo lugar aún a riesgo de que las proposiciones que el hombre se hace sean falsas no tengan salida las tiene que hacer porque justamente la evolución avanza gracias al sí y al no y el hombre debe decir sí aún sabiendo por tanto que esta obra que vas a emprender está condenada al fracaso es posible que sea bueno que la hagas porque ayudas a la evolución se va dando y vas a ofrecerle el shock es esta la pregunta pero hay una cosa que yo quería preguntar es que usted ha hablado de que ahora mismo existe una especie de descrédito del autodidactismo primero yo creo que la crisis del hombre actual es que a pesar de toda la información que tiene yo te pregunto para qué le sirve para qué sabe si sabe es para estar satisfecho de sí mismo no satisfecho es un sentido máximo porque no lo haría la vida por cierto es para estar cada vez más satisfecho si el hombre no es mínimamente autodidacta no será el mismo porque su conocimiento mientras no le satisfeca a él no le sigue pagando el simple hecho de que lo que yo sepa que el propio señor me tomo la para mí no me sirve no estaré en capacidad de adoptar para sobrevivir luego tal vez este es un concepto de cultura demasiado competitivo y precisamente lo que tendría que hacer es potenciarse el autodidactismo porque si la cultura es simplemente saber más para poder comer para poder ser médico y no estar satisfecho de ser médico ser médico no actuar como médico entonces la felicidad del hombre está en que no sea para pisar y no para ser el niño la pregunta es muy buena pero aquí la pregunta es un ejemplo pero que la segunda vez la segunda vez la otra vez una cosa así de cómo las palabras son peligrosas posiblemente he insinuado que el hombre es un autodidacta y lo he insinuado como con desprecia y no toda la razón es que el hombre es esencialmente y debe ser autodidacta lo que no ha quedado claro lo que no ha quedado claro es que al atacar el autodidactismo actual he atacado el actual autodidactismo he dicho que estamos tan mal organizados que lo que de verdad queremos llegar a ser lo hemos de ser solos y que a partir de ahora empieza una etapa en que lo que de verdad queremos ser hobbies o carreras es igual tengamos a disposición todo el saber humano en una máquina o en una ficha o sea no voy contra lo que les digo voy contra la forma actual digo que el saber está tan mal manipulado que lo que de verdad sabemos a veces no lo debemos a nadie y eso está ahora que el hombre se logra cuando tiene todo el saber disponible y autodidácticamente se lo come y lo que quiere creo que lo he dicho cuando he dicho yo tiro piedras y ustedes verán los resultados ¿no? está muy bien puesta porque a veces uno hablando dice al decir lo que no quiere decir curioso el autodidactismo es la letudia la última frase es que estamos viviendo el ataque más que no me vale de la historia y esto es un poco la crisis de la crisis y a través de la historia nunca se ha dado un momento tan crucial como este yo tengo la sensación de que es una visión de esto a mí me parece que la época actual es una de las propias mejores de la historia creo que si se lo pasa de esto cuando yo que yo paso que lo hago de la historia veo que ha habido crisis en todos los momentos de la historia y no me parece que esto sea tan grande quizás sea más grave desde el punto de vista de que hay la posibilidad de que un señor apete un botón y se cae todo en ese aspecto sí pero en el aspecto del conocimiento de las cosas el hombre es la que hoy existe muchos son los islas pero hay más posibilidades que nunca para que el hombre no sea isla hay más conocimiento de las cosas hay más información hay más gente que habla de todos estos problemas existe la televisión existe que decía antes de que antes la gente se enteraba tres meses después de lo que ocurrió ahora se enteraba en ningún momento en fin por todas estas razones me parece que la época actual hay que pensarla yo la pienso así con muchísimo más optimismo y que la futurología se está haciendo desde hace mucho tiempo y que el hombre es consciente de lo que está ocurriendo y que se están dando pasos para solucionar y que hay un mejor y que hay un mejor no hay nada que contestar es perfecto lo que has dicho es que eso es muy bueno así es si me dice usted como objeción es que casi ni siquiera sé por dónde puede ser objeción he dicho que hay que ser totalmente optimistas que estamos en una situación única en la historia quizá es un rayado demasiado que se está hundiendo como nunca un fin lado pasado yo creo que es real yo lo creía así pero es lo menos importante de lo que estamos discutiendo dejemos si lo que se hunde es lo más estrepitoso de la historia si estoy totalmente con usted que lo que empieza es lo más apasionante que esto durante un momento de creación como la historia humana no ha visto y que he dicho creo y no he probado que encima hay que ser tan optimistas que el desafío que estamos teniendo monstruoso no lo enteremos abundancia y calidad de los datos que tenemos y de la inquietud humana que es la gran la gran promesa me gusta que se diga si al más reflexión si en la parte un poco es una pregunta última con la que me decía una compañera que me dio en primer lugar yo no sé cuál es su modelo de histórico preferido decía que nuestra cultura estaba herida de muerte a partir de la pandemia y después con la tecnocracia parecería pues que el ideal suyo cultural estaría en la edad media donde el hombre pues se sentía en su propia casa y estos son afirmaciones un poco personales de presencia personal si analizamos con cierta objetividad todas las las valoraciones culturales si esto fuera posible realizarlas con objetividad pero yo es también que la edad media bueno pensar en que el hombre vivía sus treinta y pico de años que no existían las plagas que debía el temor al milenio que su margen de erupción y de libertad era absolutamente mínimo que su nivel de miseria era máximo de todo no sé hasta qué punto se puede decir que el señor vivía casi no creo que lo haya dicho yo además me temo que usted está haciendo un esfuerzo para hacerle insular que yo no lo quiero ser y lo sé no lo quiero ser o sea no ve como que usted la edad media insularmente ni en el renascimiento insularmente más bien yo creo que lo maripo puede ser este saber lo que tiene de bueno cada cultura y aceptarlo no hace una amalgama o un sincletismo de cultura si no tiene sentido sino orientarlo hacia el futuro esto por un lado en segundo lugar creo que hay una insinuación en la postura de usted de la siguiente si esta cultura está herida de la muerte desde el renacimiento entonces vaya gracia con el renacimiento con lo hermoso que era ¿no? o vaya gracia con el positivismo francés con lo que prometía o con el racionalismo francés hay que decir una cosa muy bonita y es que como decía Tony Vita el hombre y la cultura está lo mejor de sí en el extertor de la muerte o sea que si esta cultura fue herida de muerte en el renacimiento por eso es tan bonito el renacimiento porque uno de los extertores de una cultura o por eso es tan poderoso el mundo técnico del 19 y del 20 porque es el extertor de una cultura no hay que entender que una cultura herida de muerte ya no da nada de sí es cuando da de sí estas son palabras de Heidegger que no ha mirado como el hombre es un ser para la muerte lo da todo en la muerte es densa la expresión puede ser así en la presión es el desafío de la muerte que es el más grande que estamos viviendo en esta cultura y que promete lo que en toda la vida nos ha dado entonces dejemos lo mencionar y dice no soy medievalista pero no vivo en la media ¿he respondido o quería usted decir algo? no, es una parte yo quería entender los cambios de su creencia que parecía efectivamente que podía como ideal y probablemente lo que sea lo que decían es el peligro que hubiese una ruptura del rendimiento que no salía del hombre de sí a la vez el pedido entre las cosas motivado por esta extracción de los técnicos de los técnicos pero estos son afirmaciones pues que pueden resultar verdaderas o no no, no tiene más científicas igual se puede decir una que la contraria aquí estamos diciendo que nosotros que se acuerda a la luz dirá pero bueno que hay que lograr en el caso porque el feminismo que quieran pero no hay que estar en el caso de las hipótesis improvisionales pero con esa hipótesis en realidad estoy totalmente de acuerdo el 90% de lo que he dicho no es verdad no estoy totalmente convencido de más lo que pasa siempre dicen palabras y no son es que sé que no es verdad lo que pasa es que es tan ignorante que no sé cuáles cuáles son las 90 y no son de las y no son de las y no que se ha hablado que es lo que deberíamos hacer muchas veces para decir el 10% de las hipótesis no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira pues estamos en la ignorancia la historia secundaria de decirnos que ramas laterales no pasan cuál es el 90% el momento es que no hay remedio que manejar el 100% de lo que sea pero si soy consciente de que si soy bueno el 90% es mentira si soy malo pongo usted 99,99% es mentira yo tengo que preguntarle una cosa que tengo que decir con la palabra persona que usted ha hablado ahora que el individuo debe llegar a la persona cuando tenga estas experiencias digamos óptimas y entonces yo tengo un poco de miedo porque leí el otro día en un libro de Arambach que la presidencia de la palabra persona como máscara que utilizaban los griegos y entonces Arambach lo comenta como que la persona es una máscara la máscara que llevan todos y entonces yo tengo un poco de miedo a lo mejor porque he utilizado con doble ese filo de la navaja de la palabra persona y tengo un poco de miedo habrá que aclararlo cuando hablemos de personas ya lo usó esta tecnología Freud cuando hablaba de la personalidad en griego persona se llama prosopon si ustedes ven cualquiera de las de los dramas de esquilo por ejemplo en la primera página se encuentran tu dramatos prosopo personas 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 de este drama prosopon es la persona y la persona es prosopon prosops en griego ops o pos es la cara y pros en latín es personare que es lo mismo cuando un artista subía al teatro se ponía la careta y sonaba a través de la careta personare que por ejemplo yo hago de Julio César pues me pongo la cara me he visto decimos ahora me he visto de César pues la persona es una terminología teatral persona es no lo que uno es sino lo que uno se pone delante para aparentar yo hago el papel de Julio César yo soy la persona de César este es el origen lingüístico de la palabra pero a través de los latinos y del medioevo lo que antes era la careta se ha llamado la persona lo que uno deja ver de sí y el hombre insular no pasa la persona tuya es el motivo de ella y pasamos de ella ya que todavía vivimos de Grecia posiblemente dejemos pronto de vivir de ella y usemos otra palabra pero prosopon persona significa en el teatro del mundo el papel que hace cada uno es el personaje de los personajes y sigo diciendo que todavía vale la palabra porque persona para nosotros filosóficamente es lo que uno enseña es fenómeno lingüístico lo que uno enseña una persona en realidad se diga lo que uno es 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 es